Muy bien chicos, muy buenos días. Estamos con el aula de primer grado de secundaria. Vamos a desarrollar en esta oportunidad el tema de radicación, este primer tema de aritmética, radicación en Q. Sabemos que Q abarca lo que son los números fraccionarios también. Así que vamos a ver la radicación en este tipo de números. Muy bien, como iniciamos, tenemos aquí que la radicación en Q, para iniciar dice que es la operación inversa a la potencia. Es lo contrario o lo opuesto. Y lo definimos de la siguiente manera, por ejemplo, tenemos la raíz N de una fracción, puede ser A sobre B, cualquier fracción. Siempre me dará otra fracción. ¿Sí chicos? Tenemos aquí, por ejemplo, también, podemos expresarlo de la siguiente manera, ¿no? Que A sobre B puede ser igual también a C sobre D elevado a la potencia N. Es decir, en esta misma igualdad, esta raíz también se puede pasar al otro lado, pero en forma de potencia. Como vemos acá, esto es lo que se cumple en cualquier ecuación, ¿verdad? Cuando tengo la raíz de un número, esa raíz pasa al otro lado, pero en forma de potencia. Esta es la propiedad principal que se cumple aquí. Acá tenemos algunos ejemplos de erradicación. Por ejemplo, la raíz cuadrada de un cuarto es igual a un medio. ¿Por qué? Porque un cuarto es igual a un medio elevado al cuadrado. ¿Sí? La raíz cuarta de 16 sobre 81 es igual a 2 tercios. ¿Por qué? Porque 16 sobre 81 es igual a 2 tercios elevado a la cuarta, chicos. En pocas palabras, para resolver una raíz cuadrada de una fracción, y esto es como propiedad principal, chicos. Para resolver una... La raíz de una fracción, ¿qué se hace? Se le saca raíz al numerador y al denominador. ¿Sí? Y así se haya, pues, la fracción resultante. ¿Ok, chicos? Aquí tenemos igual, ¿no? La raíz cúbica de 125 sobre 343, ¿no? Es 5 séptimos. Ya que 125 sobre 343 es igual a 5 séptimos elevado al cubo, ¿no? Le hemos sacado acá raíz cúbica 125, que es 5, y raíz cúbica 343, que es 7. ¿Sí? Aquí, la raíz de un número negativo. La raíz cúbica de un número, por ejemplo, acá de menos un octavo va a ser igual a menos un medio. ¿Por qué? Como les dije, le saco raíz cúbica al numerador y raíz cúbica al 8. Ahora, aquí está el detalle. Tiene signo menos, ¿sí? Quiere decir que tengo que buscar tres números que tengan el mismo signo menos para que me salga menos aquí. Por ejemplo, si es raíz cúbica, tiene que ser tres números. Aquí, la raíz cúbica de 1 es 1, ¿no? ¿Y cómo comprebo yo que es negativo? Porque si yo multiplico menos 1 por menos 1, es 1 positivo. Y lo multiplico de nuevo por otra vez menos 1, me va a salir menos 1. ¿Sí? Es esta propiedad, miren. Bien, si yo multiplico tres veces menos 1, menos 1 por menos 1, ¿no? ¿Qué pasa si yo multiplico así? Si yo multiplico estos dos primeros, menos 1 por menos 1, me va a salir 1 positivo, ¿no? Porque menos por menos me va a dar más, ¿verdad? Menos por menos me va a dar más, me va a quedar 1 positivo por este tercer menos 1, ¿no? Que es menos 1. 1 por menos 1, menos por más, me va a dar menos. Y 1 por 1 va a ser 1, por lo tanto me va a salir menos 1. Por eso que menos 1 elevado al cubo, ¿no? A un número impar, siempre me saldrá un número negativo. Pongan acá. ¿Sí? Este es lo que se cumplió ahí. Por eso que esta fracción, aquí me sale negativa, su resultado. Porque como le he multiplicado tres veces, me sale negativo. Ahora, aquí hay una observación. Esto se cumple siempre y cuando, ¿no? La raíz sea... El índice de la raíz, en este caso este 3, esta raíz cúbica, sea un número impar. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta observación, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo la raíz cuadrada de un número negativo? La raíz es un número par, ¿no? Raíz cuadrada, ¿no? Número 2. Sabemos que se acaba el 2. Dice que cuando tenemos estos casos, esta raíz no existe, dice. No existe la raíz cuadrada de números negativos. ¿Sí, chicos? Esa es una observación que tienen que tener bien en cuenta. Ojo con eso. Muy bien. Pasamos a las propiedades. La primera propiedad es la potencia de una raíz, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una potencia de una raíz en su interior, ¿será igual a qué? Muy simple. La potencia simplemente la paso al número que está dentro de la raíz. De esta forma, ¿no? Si todo está elevado a la m, pues lo único que voy a elevar a la m va a ser la fracción. Sería que me quedaría raíz de n igual a a sobre vez elevado a la m. Estaba la potencia afuera. Un ejemplo, miren. Bien, si yo tengo raíz cuadrada de 2 tercios todo elevado a la 4, ¿no? Según mi teoría, esta potencia solo la voy a pasar adentro, ¿no? Adentro a mi fracción, en este caso. Sería raíz cuadrada de 2 tercios sobre 4, ¿no? Y ahí empiezo a resolver, ¿no? Que 2 a la cuarta es 16 y 3 a la cuarta es 81. Saco raíz cuadrada de 16 y 81. Raíz cuadrada de 16 es 4 y raíz cuadrada de 81 es 9. El resultado, 4 novenos, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo. Miren, raíz cúbica de 1 tercio todo elevado a la sexta. ¿Qué pasa en este caso? ¿No? Igual, esta potencia que está afuera la voy a pasar adentro, a la fracción, y me va a quedar así. Resuelvo la fracción, 1 a la sexta es 1, ¿no? Y 3 a la sexta, ¿no? Multiplican 6 veces 3. Ahora, ¿qué pueden hacer acá? Acá existe otra propiedad que pueden usarla para que no estén multiplicando, ¿no? Cuando ustedes tengan, chicos, una raíz y acá una potencia, ¿qué va a pasar? Normalmente diría, se eliminan, ¿no? Se eliminan si fuera una raíz y una potencia iguales. Por ejemplo, si fuera raíz cuadrada y la potencia que ha elevado al cuadrado. ¿Por qué se eliminan? Porque los dos son iguales, ¿no? ¿Y qué operación vamos a usar ahí? Quiere decir que los dos, tanto la raíz como la potencia, los hemos restado. Por eso que decimos que se eliminan cuando son iguales. En este caso, si acá tengo raíz 3, ¿no? Y potencia 6, lo voy a restar. Perdón, lo voy a dividir. ¿Sí? Se resta cuando se están dividiendo dos potencias. En este caso, cuando tengo una raíz y un exponente 6, por ejemplo, acá, ¿qué voy a hacer? Se van a dividir los dos. O simplemente los simplifican. Tercia 1, o sea, se va a eliminar la raíz. Y acá le saco tercia del 6, me queda 2. ¿Ven? Me va a quedar al final 1 tercio elevado al cuadrado. Lo mismo pasó acá. Acá arriba. Raíz cuadrada de 2 tercios elevado a la 4, ¿no? Aquí, mitad de la raíz del índice es 2, o sea, me va a quedar 1. Se elimina la raíz, ¿no? Mitad. Y mitad de 4 va a ser 2. Me va a quedar 2. 2 a la 4, perdón, 2 al cuadrado es 4, y 3 al cuadrado es 9. ¿Ven? Así se puede simplificar lo que es una raíz o una potencia. ¿Ok, chicos? A eso se le llama potencia de una raíz. Tenemos ahora la raíz de una potencia. Es al revés, ¿no? Pero al final resulta ser algo muy parecido. Raíz de una potencia, chicos. ¿Qué va a pasar en estos casos? Muy simple. Pasa el mismo caso, chicos. Como ven acá, hemos dividido la... Como ustedes lo saben, ¿no? Raíz cuadrada de 2 quintos todo elevado a la octava. ¿Qué? Que es hecho, hemos dividido la potencia entre la raíz. ¿Qué índice tiene la raíz? Sabemos que, como es al cuadrado, tiene 2. 8 entre 2 me va a dar 4. Sería 2 quintos elevado a la 4. Igual a 16 sobre 25. Es prácticamente el mismo procedimiento que el ejercicio anterior. ¿Sí? Aquí viene lo que les dije, miren, en este último ejemplo. ¿Qué pasa cuando tengo una raíz y una potencia iguales? Los dos se van a eliminar. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar solo la fracción. ¿Sí? Cuando tengan una potencia y una raíz igual, simplemente se eliminan. Muy bien. Pasamos a nuestra siguiente propiedad. Tenemos la propiedad de la distribución de una raíz. ¿A qué se refiere con distribución? Como observan acá, cuando tengo yo una raíz de una multiplicación de fracciones, se va a cumplir la siguiente propiedad. Muy simple. La raíz va a afectar a cada fracción. Así como ven acá. O sea, la raíz de A sobre B por, porque se están multiplicando, la raíz de C por D. Y aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 49 sobre 81 por 25 sobre 16. ¿Qué va a pasar? Simple. Le saco raíz a cada fracción, en primer lugar. Raíz de 49 sobre 81 por, porque se están multiplicando, raíz de 25 sobre 16. Lo resuelvo. Raíz de 49 es 7, raíz de 81 es 9. Por, raíz de 25 es 5, y raíz de 16 es 4. ¿Sí? Me va a quedar 7 novenos por 5 cuartos. Los multiplico, me va a quedar este resultado final. ¿Sí, chicos? A eso se le llama distribución de una raíz. Cuando tengo en una raíz, tengo una multiplicación de fracciones. Aquí, raíz de raíz. Cuando les voy a sacar una raíz a otra raíz, como observan acá, ¿no? ¿Qué va a pasar en estos casos? Simple, como tengo acá, raíz de otra raíz, de otra raíz, recién de una fracción. ¿Qué hago? Simplemente, copio una sola raíz y multiplico todos sus índices, ¿no? Como ven acá, M por N, porque multiplico todos los índices, y me va a salir una sola raíz. Por ejemplo, tenemos acá, raíz cúbica de la raíz cuadrada de 729 sobre 64. ¿Qué hacemos primero? Como tengo raíz de raíz, multiplico los índices. 2 por 3, me va a quedar raíz sexta de 729 sobre 64. Bueno, raíz sexta, le saco raíz sexta de 729, es 3, y raíz sexta de 64, que es 2. Me va a quedar 3 medios. Acá hay otro igualito, mío. Raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 1 sobre 256. Como estamos hablando de raíz cuadrada, obviamente que su índice es 2, por lo tanto, multiplico 3 veces 2, ¿no? 2 por 2 por 2, que me va a salir raíz octava. ¿Sí? Raíz octava de 1 sobre 256. Raíz octava de 1 es 1, y raíz octava de 256 es 2. ¿Sí? A esto se le llama raíz de raíz. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a desarrollar algunos ejercicios, chicos. ¿Sí? Vamos a ver algunas raíces, algunas fracciones, y a resolver estos ejercicios. Muy bien, en primer lugar tenemos lo siguiente. Dicen colocar verdadero o falso. Raíz de 4 novenos es igual a 2 tercios negativo. Falso. Falso. A ver, ¿por qué? Falso. 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 ¿Por qué? ¿Cuántos han resultado aquí? A ver, vamos a copiar un ratito. ¿Cuántos han resultado aquí? ¿Cómo? No puede salir negativo. ¿Por qué? No puede salir de aquellos 2 tercios. ¿Por qué no puede salir negativo? Es positivo. Porque la fracción es positiva. ¿No? Claro. Por lo tanto, no podría salir negativo. Sería raíz cuadrada de 4 novenos, pongo acá. De 4 novenos, va a salir raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 4 es 2, y raíz cuadrada de 9 es 3. Tiene que salir 2 tercios positivos. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. ¿No? La que sigue. Raíz cúbica de menos un octavo. ¿Será verdadera o falsa? Verdadera. ¿Por qué? Porque la raíz es negativa. Porque la fracción, en primer lugar, ¿no? Es negativa, ¿verdad? Acá sería... A ver... Vamos a colocarle... Menos un octavo, ¿verdad? Como es raíz cúbica... Ah, ya vamos a cambiar esta raíz acá. A ver, ¿quién me presta? Ah, aquí está. Vamos a ponerle aquí... Raíz cúbica... ¿No? De... ¿Cuánto era? Menos un octavo, ¿verdad? Menos un octavo. Raíz cúbica... De menos uno... Es... Menos uno. Y abajo, raíz cúbica de ocho... Es tres, efectivamente. Por lo tanto, mi resultado sería... ¿No? Perdón. Es dos. Mi resultado sería menos un medio, ¿verdad? Este sería... Verdadero. Muy bien. Muy bien, chicos. De esa forma empezamos a trabajar con lo que son las raíces. Ahora aquí... En este ejercicio A. En este número dos, ¿no? Vamos a tener que empezar a resolverlo. Tenemos que hallar A, nos dice. Muy bien. Empezamos a hallar A. Como esto parece una operación combinada... Vamos a tener que hallar parte por parte. Muy bien. Primero vamos a hallar... Este de acá. La primera fracción. ¿Cuánto es raíz cúbica de 27 sobre 64? Le saco primero... ¿No? Bueno, acá ya se va a eliminar esta fracción. Porque voy a sacarle la raíz. La raíz cúbica de 27 es 3, ¿no? Como dijeron. ¿Por qué? Porque si multiplico 3 veces el 3, me va a salir 27. Ojo, no estoy multiplicando 3 por 3, ¿ah? Estoy multiplicando 3 veces el 3. ¿Sí? 3 por 3 por 3. Así. ¿Sí, chicos? Y raíz cúbica de 64, ¿cuánto es? 4. 4, porque tengo que multiplicar un número 3 veces que me salga 64. Y lo único que hay es 4. ¿Sí? Por lo tanto, la raíz cúbica de 27 sobre 64 es 3 cuartos. ¿Sí? Resolvemos la otra fracción. Aquí, esta. Raíz cuarta de 81 sobre 256. Raíz cuarta de 81. O sea, tengo que buscar 4 números que multiplicados... Ojo, que sean iguales, ¿ah? Multiplicados que me dé 81. Solo existe un número. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿No hay? No, profesor. 3, profesor. 3. Muy bien. Solo existe un número, que es el 3. Si yo multiplico 4 veces el 3, ¿no? De forma seguida, 3 por 3, por 3, por 3, me va a salir 81. Porque la raíz cuarta, o sea, que voy a multiplicar 4 veces el 3. Ojo. Nuevamente le digo, no se confundan, chicos. Yo no estoy multiplicando 4 por 3, porque 4 por 3 me sale 2. Estoy multiplicando 4 veces, 4 veces el 3, ¿sí? Y acá abajo, de 256, ¿cuál será su raíz cuarta? Profesor. Dime. En el chat dice, Yohaira, que no ve la diapositiva. Ya, concentrémonos acá, chicos. ¿Sí? Muy bien, ¿no? Acá está el signo de división. Ojo que estos dos se están dividiendo. 3 cuartos. Y la raíz cuarta de 256, ¿cuál es? Es 4, ¿no? Porque si yo multiplico 4 veces el 4, me va a salir 256. Y bueno, pues, a este resultado, ¿cuánto sale? 3 cuartos entre 3 cuartos. Es. ¿Cuánto es 3 cuartos entre 3 cuartos, chicos? Simple, chicos. Propiedad básica de toda división. Cuando yo divido 3 números que son iguales, ¿cuánto me va a salir? 2 entre 2, ¿cuánto es? ¿No? 1 entre 1, ¿cuánto es? 10 entre 10, ¿cuánto es? ¿No? Acá será, obviamente, igual a 1. Porque las fracciones son iguales. 1. Esa es la propiedad básica de toda división, chicos. ¿Recuerdan? Uh-huh. Ahí mi resultado sería 1. Muy bien. Continuamos. Tenemos aquí, ¿no? En este ejercicio 3. Bueno, acá ya es un poco más complicadito. Si ustedes observan, dicen, ¿no? Si B es igual a 4 quintos más 4 quintos más y así, sucesivamente. Creo que voy a sumar 4 quintos 125 veces. Me piden calcular la raíz cuadrada de 1 sobre lo que valga B. Obviamente que primero tenemos que hallar B. ¿Sí o no? A ver. Vamos a copiar esto acá. Muy bien. Vamos a hallar B. B sabemos que es... No. Listo. B sabemos que es 4 quintos, ¿verdad? Vamos a poner 4 quintos. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Verdad, chicos? ¿Qué es lo que notan aquí en este tipo de... ¿Qué es lo que notan aquí en este tipo de fracciones? ¿Qué son? Homogéneas. Son homogéneas. ¿No? Quiere decir... Que al final... Mi resultado, ¿cuánto será? ¿Qué es lo que notan aquí en este tipo de fracciones? Que al final... Mi resultado... Obviamente que va a ser una fracción, ¿no? Pero, ¿cuál será su denominador de esa fracción? 5. 5. 5, porque todas son homogéneas, ¿no? 125 veces, ¿no? O sea, eso ya ustedes saben. En toda suma o resta de fracciones homogéneas... Si tienen igual denominador, todo se pasará simplemente igual, ¿no? El mismo denominador se le pasará al resultado. En este caso será 5. Ahora lo que me falta hallar es el numerador. Si yo observo, dice que se va dando 4 más 4 más 4 más 4. Y así va a tener que ir sumándose 125 veces. ¿Qué tengo que hacer acá? 125 veces, ¿no? Simple, chicos. Si el 4 se va a repetir 125 veces, significa que voy a multiplicar 125 por 4. ¿No? Y me va a salir... 500. 500. ¿Será? 500. 500. ¿Y cuánto vale B? 100. 100, entonces va a valer B. ¿Ya ven? Muy bien. ¿Ya ven cómo no estaba difícil entonces? Va a valer 100. Si acá simplemente... Es prácticamente recordando las leyes anteriores que vimos de fracciones, ¿no? Cuando son fracciones homogéneas, simplemente paso al mismo denominador. Y empiezo a sumar los de arriba, ¿no? Los numeradores. Pero como observo acá, supuestamente todos los numeradores van a ser iguales, ¿no? 4 más 4 más 4, sí. Pero son 125 veces. Yo no me voy a poner a sumar, pues, ¿no? 4 más 4 más 4. No voy a estar sumando 125 veces, ¿no? Para eso existe lo que es la multiplicación. Yo multiplico acá. 125 por 4. Y me va a dar 500. ¿Sí? Más rápido. Para no estar sumando y sumando. Chicos, a ver. Vamos a poner esto aquí. Ahí está. No se puede. Ahora le vamos a poner una flechita. Ahí está. Ahí está. 125 por 4 va a salir 500. Y eso es lo que va a ir en mi numerador, ¿no? De haber sumado 125 veces el 4, ¿no? 500 y abajo, como son homogéneas, va a ir el mismo numerador que es 5. Entonces, quiere decir que 500 sobre 5 va a ser igual a 100, ¿no? Ahora, me piden calcular la raíz cuadrada de 1 sobre B. A ver, vamos a calcular aquí. Tenemos. Bien, calcular. Profesor, sale un décimo. ¿Cuánto sale? 1 sobre 10. 1 sobre 10. Bien. Vamos a comprobarlo. Si es 1 sobre B, ¿no? A ver, un ratito, vamos a borrar esto. Si me están pidiendo 1 sobre B, a ver, y B vale 100, simplemente tengo que sacarle, pues, la raíz cuadrada a cada uno. Tanto al numerador como al denominador, ¿no? Acá va a ser 100. que esto va a ser igual a 1. A ver, vamos a copiar una fracción. 1 sobre 10. 1 sobre 10, exacto. A ver un ratito. Ahí está. Raíz cuadrada de 1 es 1 y raíz cuadrada de 100 es 10. Por lo tanto, mi resultado final será 1 sobre 10. O un décimo. ¿Sí? Muy bien. Aquellos que lo han hecho. Sí. Ese será mi resultado. ¿Vieron? Simplemente tuvimos que hallar B y luego aplicamos la propiedad de las raíces cuadradas. Muy bien. Aquí. Aquí tenemos que aplicar la propiedad. Nos piden calcular en este primer ejercicio. Acá tenemos raíz de raíces, obviamente, ¿no? Ya sabemos qué propiedad de aplicar acá. ¿Verdad? Vamos a copiar un ratito una de estas. Aquí está. Las raíces. ¿Cómo? ¿Qué se hacen las raíces aquí? Multiplicar todas las raíces para que salga solo una. Muy bien. O sea, ¿cuánto sería? 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. A ver, vamos a borrar este negativo. ¿Sí? No tiene nada que ver desde la ejercicio anterior. Esta sería 1 sobre 256. ¿Sí? Me va a quedar ¿cuánto me va a quedar? 1 sobre ¿Raíz cuánta? 2. ¿Raíz cuánto? 8. Raíz octava, exacto. Raíz octava de 1 sobre 256. ¿Y la raíz octava de 1 sobre 256 cuánto es? 1 con raíz de 2 a 2 A ver, no se borra esto. ¿Listo? Acá, le saco la raíz octava a 1 es 1 y raíz octava de 256 ¿cuánto es? O sea, buscar 8 números que multiplicaban en 256 ¿cuál es? 2 32, profesor. 32, profesor. 2. 32, no, 2 solamente. Porque si yo multiplico el 2 8 veces me va a salir 256. ¿Sí? Ojo con ese detalle, chicos. Mi resultado entonces sería 1 medio. ¿Sí? 1 medio sería mi resultado aquí. ¿Vieron? La raíz de la raíz de la raíz de esto me va a salir 1 medio. Muy bien. Luego aquí, a ver, acá vamos a ponerle el igual, ya que nos faltó. Aquí, tenemos la raíz de un medio multiplicado por la raíz de un octavo. ¿Cómo se resuelve este tipo de raíces, chicos? ¿Recuerda? Voy a poner el signo igual acá. Igual. ¿Qué se hace acá? ¿Alguien recuerda? Simple, chicos, observen. Como las raíces son iguales, raíz cuadrada, raíz cuadrada, adentro simplemente coloco la multiplicación de las dos fracciones. ¿Cómo más? No, se multiplican las fracciones nada más. Sería un medio por un octavo. Claro, por un octavo. A ver, un ratito, se está copiando esto. Por aquí coloco otra vez la fracción, que sería la otra fracción que es un octavo, así. ¿Ven? ¿Qué pasó? ¿No? Un ratito, chicos, ya. Voy a arreglar un ratito. No jala, ¿por qué no jala? No entiendo por qué no jala. No jala. Vamos a ponerle la raíz. De un medio multiplicado por la otra raíz, que es un octavo. Así. Así. ¿Sí? Me quedaría así, chicos. ¿Ven? Junto las dos raíces y formo una sola. Y adentro copio la multiplicación de los dos, ya que estos dos se están multiplicando. Un medio y un octavo se están multiplicando. Por lo tanto, copio una sola raíz y pongo en su interior las dos fracciones. ¿1 sobre 16? ¿Cuánto me sale aquí? 1 sobre 16. 1 sobre 16. 1 sobre 16, ¿no? Porque si yo multiplico, a ver, un ratito, 1 sobre 16. Muy bien. ¿Y cuánto sería este resultado? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto de pollo, ¿no? Muy bien. Un cuarto. Muy bien, chicos, porque le saco raíz a 1, me sale 1 y raíz cuadrada de 16 es 4. Me va a quedar al final raíz de 1 cuarto, ¿verdad? Vamos a colocar la raíz aquí. Raíz de 1 cuarto. Ese sería mi resultado final. ¿Sí? Ahí está. Ese sería mi resultado final. ¿Ok, chicos? De esta forma se trabaja con lo que son las raíces de los números. ¿Ok? Muy bien. Para culminar, chicos, les voy a dejar esta tarea. Ustedes van a calcular estos dos ejercicios. Son ejercicios muy parecidos, ¿no? En la primera tienen que hallar la multiplicación de estas dos raíces. Eso lo acabamos de ver ahorita en un ejercicio. Y acá, en este segundo ejercicio tienen que calcular igualito, ¿no? Es un ejercicio muy parecido al que hicimos anteriormente también. ¿No? Entonces, calcular B, B es la suma de todo esto, ¿no? Y al final, cuando hay en B, hay en su raíz cuadrada de 1 sobre 2. ¿Sí, chicos? Esa sería la tarea. Y por consiguiente, chicos, esa sería nuestra clase de hoy. ¿Sí? Sobre la radicación de los números racionales. ¿Ok, chicos? Y atento con esas clases. Traten de repasarlo porque obviamente uno o dos ejercicios de estos van a venir en nuestro examen que vamos a tomar en el bimestral. ¿Ok, chicos? Repasen eso. Muy bien. Esa sería nuestra clase, jóvenes. Gracias.